A Juanjo, un vecino de Huesca, le diagnosticaron artrosis a raíz de una operación en su rodilla cuando tenía tan solo 43 años. Hoy, 10 años después, lleva una vida totalmente normal gracias a su buena voluntad y los consejos de su médico. Además, acude cada tres meses a una clínica para regenerar el tejido dañado gracias a un exclusivo tratamiento con ozono. Yo de siempre he sido un hombre que me ha gustado el deporte, me ha gustado esquiar, me ha gustado hacer trial, me apunté en su día a hacer barrancos. Cuando mis hijos tuvieron capacidad, pues empezamos con ellos a esquiar y bueno, pues hace unos años tuve una lesión, una caída muy tonta que me produjo una lesión importante, una rotura espiroidea de tibia hiperone. Evidentemente, esto se opera, esto lleva un proceso de recuperación bastante largo y los médicos me dijeron que este tipo de lesiones suele conllevar que al cabo de unos años la rodilla se quede muy dañada y se necesite una prótesis. A mí me hicieron un diagnóstico a futuro, o sea, me dijeron de aquí a un tiempo tendrás problemas, tampoco ni me especificaron ni me dijeron. Yo lo que sí que notaba, pues un desgaste fuerte y a raíz de este tipo de actividades, pues una disminución de mi capacidad de movimiento. Cuando me puse en manos del doctor Morchón, no solo me dio el tratamiento de regeneración, de factores de regeneración en las rodillas, sino que además iniciamos un proceso de dieta que me hizo perder bastantes kilos, con lo cual he recuperado mi vida deportiva que tuve hace unos años. Pero todavía hoy en día es importante que haya un mantenimiento, ¿verdad Juanjo? Hombre, de vez en cuando vengo porque como una conservación, un mantenimiento, un tratamiento cada mes, dos meses, lo noto yo que me sienta bien. ¿Se trata de cuidar las articulaciones? Se trata de cuidar las articulaciones y poder seguir practicando deporte, que es lo que a mí de verdad me interesa. Buenos días. Este es el doctor Morchón. Os presento a don Alfredo Morchón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que hace muchos años ya de esta relación me parece, ¿no? Hombre, sí, ya llevamos un tiempo, desde que se lesionó la rodilla y hace un tiempo pues estamos ahí en ello, intentando solucionar el tema. ¿Esta es la rodilla del accidente? Sí, esta es la rodilla que se fracturó, tuvo una fractura de tibia hiperone y luego con el tiempo hizo una artrosis de rodilla. Porque las artrosis no solo afectan a la gente mayor, porque cuando se habla de artrosis dices, pues es una persona mayor, de 80 años, que se le ha degenerado la rodilla. Bueno, también hay gente joven, de 50 y tantos, incluso de 30 y tantos, que han tenido una lesión, sobre todo deportistas, que han tenido una lesión de rodilla, la han fracturado y como consecuencia de esa fractura, pues han hecho una degeneración de esa rodilla. ¿Sacamos un poquito de sangre, Juanjo? ¿Con esa sangre qué hay que hacer? Pues esa sangre lo que hacemos es introducirla en unos tubos y esos tubos ponerlos a centrifugar durante un tiempo determinado, unas revoluciones determinadas. Por eso lo que hacemos es separar lo que es los glóbulos rojos del plasma y luego cogemos una parte de ese plasma y lo introducimos en la parte lesionada. No tiene efectos secundarios de ninguna clase porque es su propia sangre, su propio plasma. Plasma rico en plaquetas. ¿Preparados esos factores de crecimiento lo que van a hacer en esa articulación es ayudar a regenerar? Sí, aquí tenemos el suero, la parte del suero de la sangre que hemos sacado, que hemos centrifugado previamente y que estaba pegadito a los glóbulos rojos. Ahí es donde contiene la máxima concentración de plaquetas. ¿Esto se lo hace gente, por ejemplo, como Nadal? Cuando tuvo un problema en su rodilla, ¿fue esto lo que le ayudó a seguir jugando? Sí, muchos deportistas se lo hacen para acelerar el proceso de recuperación de las lesiones. Cuando un esguince de rodilla, por ejemplo, tarda tres semanas o un mes en curarse, con plasma en una semana ya están corriendo otra vez. Bueno, la próxima vez que tenga que venir, ¿para cuándo será, doctor? Bueno, pues en principio él, como ya se ha hecho el tratamiento completo y es una rodilla recuperada, yo creo que hasta dentro de tres meses no tiene que volver. Aunque él esquía bastante fuerte, se le puede sobrecargar la rodilla. Pues ya sabe. Juanjo, ¿para la temporada de esquí? En cuanto anuncien las primeras nieves, aquí estoy.